Es muy importante que la población tome conocimiento de esta gran obra que estamos nosotros ya en su etapa de culminación, acabamos esta semana, tiene que ver directamente en la optimización de la planta de tratamiento de agua potable que alimenta el distrito de Chancay y con respecto a la tubería de limpia y reboce que elimina todos los sedimentos de esta planta de tratamiento existente. Esta tubería que era de 315 pero en día en concreto simple normalizado fue instalado por los años entre 65 67, imagínate ya cumplió su ciclo de vida huida y en consecuencia hemos tenido que renovarlas con tuberías de PVC de 315 milímetros o 12 pulgadas como las que estamos mostrando allí. Vemos en imágenes por favor si podemos mostrar un niple, ahí tenemos un niple del diámetro del tipo de la calidad de tubo y del diámetro que estamos que hemos instalado. El tubo naranja que estamos viendo ahí por favor, ese es el tubo, ese qué diámetro tiene? 12 pulgadas o 315 milímetros que puede conducir más de 120 litros por segundo. Entonces reemplazar tuberías de concreto que ya en la actualidad prácticamente no existen. Por estas tuberías modernas en una longitud aproximada de 700 metros está permitiendo que para los próximos meses cuando procedamos con la limpia de los sedimentos que se acumulan en la planta, no va a permitir que los trabajos operativos permitan que esto no se sienta con respecto al a la presión, a la falta de agua en los hogares. Eso es lo que queríamos ahora explicar de que este trabajo que estamos ya en su etapa de culminación. ¿Cuánto por ciento te ha ingeniero esta obra? Mire, esta semana estamos concluyendo esta obra. Esto debe acabar el 30 de septiembre, pero ya respecto al flujo de agua ya se completó, ya se concluyó. En consecuencia las zonas como Aldea Campesina, La Residencial, San Francisco, La Balanza, el sector sur como Juan Velasco, a partir de ayer prácticamente y hoy día se está normalizando el servicio. Pero son incomodidades de falta de líquido de elementos por horas o por días para que en el futuro podamos tener una continuidad optimizada, mucho mejor con lo que ya contábamos. Y otra cosa importante, optimizar la fuente de producción de agua para poder ampliar cobertura de servicios en todo el distrito. Se está hablando, ingeniero, en estos últimos días ya que Chancay ha crecido desmedidamente a raíz de estas grandes inversiones que se están realizando, ochenta mil personas y proyectado a que crezca vertiginosamente en los próximos cinco años. Plan de tratamiento ya se ha ampliado su capacidad de ingeniero. ¿Cómo va la situación para que la población tenga ese conocimiento ya que se avecina la temporada veraniega, una época en la que el agua se consume en gran medida? Claro, mire, en realidad ese es el objetivo de una empresa de saneamiento. Si no se cuenta con el insumo principal, que es el agua, que es el producto principal. Puede hacer nada. ¿Qué se podría hacer, no? Podríamos hacer infinidad de redes de distribución, conexiones, hacer habilitaciones urbanas, pero ¿con qué caudal? Entonces, por eso es muy, muy importante optimizar las fuentes de producción para que producen el caudal necesario y puedan ampliarse cobertura de servicios, más aún con las obras importantes que se vienen haciendo y usted sabe muy bien, Samuel, de que las habitaciones urbanas están creciendo. Hay bastante solicitud de mapa. Un crecimiento de demanda terrible. Por supuesto. Y felizmente acá tenemos pues este una planta de tratamiento que nos produce actualmente setenta litros por segundo, que es un trabajo que se viene haciendo ya durante muchos años, ¿ah? No es un trabajo actual, este es un trabajo que se viene desarrollando. Un permiso ingeniero para producir más agua, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, claro, tenemos hasta ciento veinte litros por segundo. Ahorita estamos produciendo setenta, que es la tercera parte del líquido elemento que estamos alimentando. Ahorita estamos produciendo alrededor de doscientos treinta litros por segundo. Entonces, tenemos caudal para poder este ofrecer a las nuevas ampliaciones. Siempre y cuando tomando en cuenta que exista pues una micromedición que la gente use el servicio racionalmente y que conscientemente los usuarios también cumplan con su obligación de pagar los recibos correspondientes, ¿no? Hola, soy el ingeniero Edgar Pizarro, residente de la obra de aquí de Mapa Chancay. Bueno, básicamente el proyecto contempla pues la renovación de la tubería de rebos y limpia. Sí, bueno, básicamente aquí lo que hemos realizado es el cambio de una válvula para lo que significa el tema de la limpia de la planta. Hemos realizado ya el empalme correspondiente, tenemos ahorita ya instalada la válvula y ahorita estamos haciendo lo que es el tema de la cámara de inspección, ¿no? Para lo que es el tema de la válvula. Entonces, en este momento pues este porque el terreno es altamente saturado, estamos haciendo un trabajo de construcción de solado de esta cámara de inspección y para lo cual pues estamos retirando el agua, ¿no? No podemos utilizar pues un equipo de bombeo porque el agua no es digamos constante, ¿no? Entonces estamos tratando de retirarlo de manera manual para evitar de que el agua pueda pues este malograr el tema del concreto que hemos vaciado. Entonces, esto lo vamos a realizar hasta poder completar el cuerpo del buzón o de la cámara de inspección y luego ya procederemos a cerrar todo este pozo, ¿no? Estamos esperando que este pozo que se está trabajando en estos momentos, donde se está poniendo esta válvula, ¿va a completarse en qué tiempo? Nosotros estaremos terminando esto el día sábado, pero ya todos los trabajos pendientes se está terminando el día 30 de este mes. Prácticamente el 30 de este mes se está completando al 100% esta obra tan importante como es la renovación de las tuberías y también de la misma forma la limpieza de la planta de tratamiento. Muy buenos días. Su nombre, por favor. Soy el ingeniero Alejandro Suraznávar. Hay detalles también sobre la obra que ya está por culminar y que la población en cierta medida se ha incomodado por el tema de falta de agua, la presión, pero están viendo ellos que es por un trabajo necesario ya por la antigüedad de las tuberías que estaban instaladas en esta planta de tratamiento y que nos ha detallado el ingeniero Coral, pero quisiéramos que usted, por ejemplo, nos dé mayor alcance de ello. A ver, si vemos aquí, ahí tenemos el... Pate, por favor, la cámara. Ahí tenemos el sedimentador de la planta. Correcto, ingeniero. Esto mensualmente se hace una limpieza. Para limpiar esto hay que evacuar todo el grumen de agua. Eso significa bajar dos días prácticamente en parar la planta de tratamiento. ¿Qué hemos hecho? Esta tubería que usted ve ahorita que estamos instalando. Esa tubería. La tubería que está en el pozo. El pozo. Eso tenía una salida de seis pulgadas, o sea, de, digamos, el doble de eso es la que estamos poniendo. O sea, la mitad de eso es el que lo tenía acá. La anterior era de seis pulgadas, la de ahora, de dos. Ahora es de dos. ¿Qué pasaba? Estrangulaba. Y para evacuar todo el... ¿Embudo? Claro. Era como un embudo, para evacuar demoraba mucho tiempo. Entonces, esa fue la dificultad por la cual hemos tenido que parar esta planta, esta parte, para hacer este que estamos viendo en este momento. Para que la gente entienda, la población en general, separa la parte de sedimentación, separa la emisión de agua potable a chaca y flujo. Claro, claro. Y eso ha pasado, por eso es el que recuperar esto implica un par de días, ¿no? Porque hay que llenar, hay que... Y pues... Proceso. En este momento ya está todo funcionando normalmente ya. Pero obviamente en las redes falta rellenar, en las partes altas, como dijo el señor Correa, y a partir de ahora, como ya está permanente esto trabajando, no va a haber ninguna... Para que la gente entienda, no es que se abre acá la llave general y el agua llega al instante, no. Tiene que pasar por toda la red que se distribuye en Chancay y eso demora. Demora un tiempo prudencial. Sí, así es, tiene un periodo y entonces ya lo explicó el ingeniero Coral y el ingeniero... Por el siguiente... Pizarro. Pizarro y entonces un poquito de paciencia y ya todo se va a solucionar. Como dijo, tenemos para 10 años ya tranquilamente trabajando en esta planta de tratamiento. El trabajo va a durar prácticamente la próxima década y eso es lo que tienen que entender las personas. Así es, exactamente en 10 años, después seguramente habrá ampliaciones de acá, de la planta misma. No sé qué otra fuente buscaremos dependiendo de cómo va a crecer la población acá, que es acelerada. Va a crecer vertiginosamente por todo lo que se está viendo, las inversiones privadas, el puerto y todo. En cuanto a que esta planta es la tercera parte de la fuente total de Pachupachancay, hay que cuidarte con las otras fuentes.